Amigos televidentes, de esta bonita broma la venimos a hacer al tumbador San Marcos, espero lo disfruten. Señor, regálenme un saludito para la cámara de la mira con cariño, es una bromita. Señor, regálenme un saludito para la cámara de la mira con cariño, es una bromita. Señor, regálenme un saludito para la cámara de la mira con cariño, es una bromita. Señor, regálenme un saludito para la cámara de la mira con cariño, es una bromita. Saludito para la cámara, la mira con cariño, ¿dónde está la camarita? Saludito, bendiciones. Saludito para la cámara, la mira con cariño, para alegrarte ya llegó, te sacamos las sonrisas y lo hacemos con amor, compartiendo...